y como que dice el disco tuyo? traigo este ritmo para que te lo goces este champete está para que te lo goces baila los pegaditos para que te lo goces como tengo calderón para que te lo goces ojo, está vacilado, vacilado ay yo me lo goce ay ya, si te quiere encontrar papato diesel, jim diesel fuerte diesel, dices tú que dices y yo mientras estoy en el pueblo jodía que? mami que, calmate, cual es la agresividad hace 8 años no era así relájate, que es lo que pasa que relajate ni que nada Sí, hace ocho años. Hace ocho años me acuerdo que me enamoraste y que el corazón de Melo y que no sé qué. ¿Y ustedes qué me ven? ¿Te pegan aquí o quieren que nos partan? ¿Qué? Te pegan aquí y se muertan los tuyos. Ay, gordo, papi, ya sabes. Te damos la noche, papi. Dale, dale, mani. Te vas a hacer cultura, gordo. Dale, dale, dale. Ay, mami, calmate, toma tus ojos. Que toca, que eso no hay que nada. A mí me vas a responder por el daño que me hiciste hace ocho años. A mí hace ocho años eras feliz. Te hice sentir placeres. Disfrutaste de este hombre. Sí, claro. De ese placer es que te vengo a hablar. Por eso me vine allá de cocotazo a los equiboros. Para hablar de ese daño que me hiciste hace ocho años. Ay, pero qué daño me hablas tú. Tú eras feliz conmigo. Si te dejaste siete mil pesos, tú no estás aquí, papi. Acuérdate, creo que hasta que plata te quedó. ¿Eso es cierto, Lucas? ¿Qué pensaste? Que me hubiera durado ocho años. Para mí y para el hijo que llevaba aquí adentro. Funciona como así, mami. Si yo no puedo tener hijos, yo tengo cuerpo, pero yo no soy marrano. Por el barrio me hice purina de chaguay, yo no puedo tener hijos. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo no es mío? ¡Ah, que no! ¡Si es igualito a ti! Bueno, muéstrame. Si se parece a mí, hijo mío, muéstralo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, que lo quiere el perro! ¡Deja y te lo llamo! ¡Rébele eso! ¡Hasta tu nombre le puse! ¡Ven acá! ¡Es ahí a tu hijo! ¡Hijo, es ahí a tu madre! ¡A mí! ¡Hijo, es igualito a mí, pero lo tienes descuidado, me parece cogedor de iguana. ¡Hijo! ¡Hijo, es igualito a mí, te parece a ti, también. ¡El Parilla Cool! ¡Hijo, es igualito a mí, te parece a ti, también. ¡Hijo, es igualito a mí, te parece a ti, también. ¡Hijo, es igualito a mí, te parece a ti! ¡Hijo, es igualito a mí, te parece a ti, también.